Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Hernández. Soy psicoterapeuta corporal formada en Tepal, regresada ya hace algunos años. Y me gustaría platicarles acerca de lo que es la psicoterapia corporal con base en Wilhelm Reich y la relación que puede existir entre el cuerpo-mente del organismo, del individuo que somos. Reich fue discípulo de Freud y se puso a analizar los bloqueos que pudieran existir a través en el cuerpo, esto en siete segmentos que se puso a analizarlos, que van desde la parte céfalo-caudal y es así como se puso a ver los bloqueos energéticos y cómo el organismo puede no funcionar de una manera adecuada en la vida cotidiana para irse desarrollando de una manera más eficaz y más libre en el movimiento que puede existir en el cuerpo, en la mente y en las emociones como tal. Se puso a ver también que en cada segmento, en cada bloqueo que puede existir en el mismo, existen específicamente emociones que no se desarrollan o que no se expresan y pueden ir desencadenando biopatías en el ser humano. En la clase que doy en psicotepal, que es la relación mente-cuerpo, tratamos obviamente puntos muy específicos, cómo la mente y el cuerpo se van relacionando, cómo puede ir existiendo exiciones en cuanto a las emociones y a los pensamientos y cómo estos a su vez van creando estasis crónicas en algunas ocasiones que van dejado al individuo en una parálisis emocional o en una situación estática biofísica que ya no le permite seguir funcionando de una manera adecuada. En la clase vemos también los tipos de caracteres que describió Wilhelm Reich y algunos de sus discípulos y algunas de las teorías post-raikianas que se van analizando, cómo podemos ir trabajando ese tipo de corazas en esos tipos de caracteres que hay y de qué manera podemos ir vinculando la relación cuerpo-mente que existe en cada uno de nosotros.